Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz viene después Cuando la hacen por debajo del mantel Luego a solas sin nada que perder Tras las manos va el resto de la piel Un amor puro contar Aunque en cueros no hay donde esconder Lo disfracen de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Uno opina que aquello le está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está demás ¿Quién detiene a tomas el vuelo? Borrando arras del suelo Mujer contra mujer Puesto yo por la labor De tirarles la primera piedra Si equivoco la ocasión Y las hay yo labio labio en el salón Ni siquiera me atrevería a tu ser Si no gusto Ya sé lo que hay que hacer Que con mis piedras Hacenle a su pared ¿Quién detiene? Va a tomas al vuelo Volando arras del suelo Mujer contra mujer Una vida La otra opina que quiero no está bien La otra opina que qué se le va a hacer Y lo que opinen los demás está demás ¿Quién detiene? Va a tomas al vuelo Volando arras del suelo Mujer contra mujer ¿Quién detiene? Va a tomas al vuelo Volando arras del suelo Mujer contra mujer 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 Gracias.